Venezuela es una tierra hermosa, llena de entusiasmo y alegría, que cada día nos invita a soñar y creer. Por esta razón, en esta oportunidad quiero presentarte a nuestra agencia de publicidad, Social Nexo, una empresa que nació integrada con tres grandes soñadores que se juntaron para poder soñar, crear e innovar. No se trata solo de hacer publicidad, nuestra razón fundamental de existencia es poder plasmar en nuestros diseños lo que escuchamos de ti, con mensajes claros y de conexión, para formar un éxito. En esta oportunidad quiero invitarte a que seas parte fundamental de nuestra campaña de publicidad, desde aquí desde Venezuela, mi patria, que nos invita a soñar, crear, creer, porque si lo sueñas, lo alcanzas.